La Parroquia de San Juan Bautista La Parroquia de San Juan Bautista Aquí estamos un año más, como les decía, retransmitiendo los galanes Porque ustedes en casa habéis visto el siguiente minuto de oro que les voy a poner Atentos Ya lo estáis viendo, esas cañas adornadas que como siempre se han preparado con muchísimo talento Para que hoy podamos correr esos galanes y podamos disfrutar de esa aleluya Que justamente a las 12 en punto, a las 11 comenzará la celebración Pero justamente a las 12 en punto de la tarde, de esta noche Pues el Señor resucitará Y justamente detrás de este telón que estáis viendo de color rojo Aparecerá esa imagen del Señor resucitado Y que saldrá diciendo aleluya, aleluya, aleluya Y a partir de ese momento el aleluya cantará el alirón de que ha resucitado el Señor Pero es una manera distinta de celebrarlo Ustedes saben que aquí se celebra de una manera totalmente distinta Completamente al resto del archipiélago Indiferente, eso os va a dejar A todas aquellas personas que no lo habéis podido ver Porque es un momento muy bonito A través de los laterales de las capillas De los laterales de la capilla De las dos capillas de la iglesia Van a correr diferentes jóvenes del municipio de Punta Llana Que son un total de como 8 parejas Y son un total de 16 personas Más de una veintena de personas que se han apuntado Para correr los galanes Y a partir de ese momento es justamente Cuando llegan hasta aquí, hasta el altar Corren por estas dos capillas Y están gritando el aleluya durante ese recorrido Y justamente cuando llegan al altar Ya dicen aleluya, aleluya, aleluya Y por fin el Señor ha resucitado Entonces quiero dar las gracias Y especialmente tenemos que recordar Que nos pueden seguir con el hashtag Semana Santa de BSTV Y también vamos a poner un hashtag alternativo a esta retransmisión Ya que es única y que millones de ojos La van a poder observar un año más Galanes Punta Llana será el hashtag Que vais a ver en sus pantallas Y que ustedes lo van a ver Ya creo que todo está dicho Como va a ser la mecánica Vamos a empezar, como siempre Vamos a empezar desde fuera Con una hoguera Y después ya entraremos directos a la iglesia Completamente oscuras Sin ningún tipo de iluminación Y después cuando llegue ese momento Todos estaremos pendientes De que los galanes corran Y ese va a ser el minuto de oro Que ocupará la máxima audiencia de BPS Televisión Y bueno, os voy a ir explicando En imágenes para que ustedes lo tengan claro Vamos a ir grabando el ambiente Además se espera que haya un lleno total En esta parroquia de San Juan Bautista Ya estáis viendo ese alboroto Que se está anotando Y justamente lo vamos a ver en estas imágenes Vamos a ir haciendo un seguimiento De toda esta parroquia Que se espera, como decíamos, lleno total Ya la gente se va incorporando Justamente a esta tradición Que ya es única en el archipiélago canario Ahí están las cañas preparadas Y los jóvenes que han entrenado esta mañana Que han hecho un pequeño ensayo De los galanes Para que no se pierdan ni un solo detalle Y que también estén entrenados para esta noche Y como estáis viendo Los bancos se han unido de nuevo Para que los galanes Esos jóvenes del municipio Tengan la posibilidad de poder correr De una manera totalmente factible Y después Como estamos viendo Por aquí van a correr Justamente Nosotros vamos a ir enfocando Hacemos este paneo Y a partir de aquí Ya estamos viendo Que se ven las dos capillas laterales Por aquí van a correr Y justamente llegan aquí al altar Cuando dicen El aleluya, aleluya, aleluya Y después Así hasta Total de tres veces Y después ya comenzará La misa de la vigilia pascual Con el señor ya resucitado Es una manera distinta Y nosotros Se los vamos a contar Todo al detalle En DPS Televisión Nos pueden seguir A través de la página web Y las redes sociales De Google Plus Y de Facebook Así como también El canal internacional Que ya es toda una tradición Ofrecer todos los eventos Del municipio de Punta Llana Al mundo entero Y es en especial este Porque el año pasado Lo hicimos por primera vez Y yo personalmente Me emocioné Con todos ustedes Y también Con este ambiente Que se creaba En la iglesia de San Juan Bautista Que por cierto Está de aniversario Les recordamos Que el 25 de abril Estaremos aquí de nuevo Para retransmitirles A todos ustedes La ceremonia De los 500 años De la parroquia Son cinco siglos De evangelización Y que Bueno Nos vamos Un instante Nos vamos Un instante No se muevan De los sofás O de los teléfonos